Bueno, buenos días a todos, casi buenas tardes. Espero que no estén muy cansados, pues les voy a contar unas cuantas cosas sobre galaxias. Como ha dicho Alfred, yo pues soy una de las investigadoras del IAC, afortunadamente con plaza fija ya, y además soy la representante de la línea de galaxias en el instituto, o sea que, bueno, pues por eso me corresponde a mí hablar de esta parte. Es una parte que engloba muchísimas cosas, un tercio de los investigadores del IAC trabajamos en galaxias, o sea que, claro, hay gente que estudia más la formación de estrellas, otros estudian el detalle de nuestra galaxia. Yo, por ejemplo, me dedico al estudio de la actividad nuclear, que es la que producen, esto no sé por qué se me pasa, que es la que producen los agujeros negros que están en el centro de las galaxias, que es un tema de mucha actualidad, como saben, y les quiero contar de esto hacia el final de la charla, porque es donde más movimiento ha habido en los últimos años y todavía hay muchísimas cosas por venir. Y son años muy buenos para los que hacemos investigación en galaxias, entre otras cosas porque el James Webb, el telescopio de 6 metros que enviaron al espacio hace unos meses, pues está ya obteniendo datos de ciencia y de hecho los van a liberar esta semana, el día 12, y bueno, eso va a suponer una revolución para los que nos dedicamos a estudiar galaxias, sobre todo las que están más lejos, pero bueno, eso ya para el año que viene, si estamos por aquí. Entonces, bueno, pues eso, vamos a empezar con las galaxias, no sé si se ve bien con estos focos, porque, ¿verdad? Está como demasiado claro, o sea, a lo mejor podemos apagar esto, porque si no, no se va a ver nada, y hay varias películas, pero bueno, ahora mejor, ¿verdad? O sea, ¿a dónde va a parar? Claro, entonces, bueno, yo siempre me gusta un poco intentar explicar qué es una galaxia y de qué se componen las galaxias. Nosotros vivimos en una galaxia que es la Vía Láctea, estamos en la periferia, como veremos ahora, pero bueno, un poco las galaxias, ¿qué son? Pues se componen principalmente de estrellas, de gas para formar nuevas estrellas, de polvo, los planetas que orbitan alrededor de las estrellas, y sobre todo, la mayor parte, como veremos también, es materia y energía oscura, o sea, que es más lo que no vemos que lo que podemos ver y normalmente estudiamos, ¿no? Pero bueno, en base a lo que observamos, en base a las estrellas, pues tenemos, estos serían como un poco los dos extremos del zoo de galaxias que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Lo que llamamos el universo local, nuestro vecindario en el universo. Entonces tenemos galaxias que van desde las más pequeñas, que se llaman galaxias enanas, como la gran nube de Magallanes, que tiene un nombre un poco contraintuitivo, porque es como, no sé, parece más de lo que es, y tiene solamente 10 millones de estrellas, que es muy poquito, ¿no? Realmente. Sobre todo si lo comparamos con el otro extremo de este zoo de galaxias, que son las gigantes elípticas, que se encuentran normalmente en el centro de los cúmulos de galaxias, que han ido acretando más a lo largo de toda su vida, y entonces se han convertido en esos monstruos que vemos hoy en día, ¿no? Y son estas galaxias con esta forma esferoidal que tienen 10 billones de estrellas, ¿no? O sea, son cosas realmente, las llamamos galaxias a las dos, pero son cosas realmente diferentes, ¿no? Entre sí. Pero eso, como digo, estos son los dos extremos de las galaxias que tenemos en el universo local. Y como les decía, nosotros vivimos en una galaxia, una galaxia de tipo espiral, la Vía Láctea, que vemos parte de ella en las noches muy oscuras, ¿no? Cuando vamos a un lugar como Isaña, creo que ustedes van, no sé si mañana, puede ser, el jueves, el jueves. Bueno, pues, si hay luna a lo mejor no lo verán también, pero seguro que un poco lo pueden apreciar, ¿no? Pues, pues, vemos las partes de la Vía Láctea que podemos ver desde aquí, ¿no? Porque, claro, nosotros estamos en, como les dije, en la periferia. Entonces, bueno, pues, observamos sobre todo el centro galáctico, ¿no? Y otras partes de la galaxia que podemos ver desde donde estamos, ¿no? Un poco como intentar ver tu casa sin poder salir de ella, ¿no? Pues, ves una parte, pero, claro, la parte donde estás no la puedes ver también, ¿no? La más cercana. Entonces, pues, eso es una galaxia que está un poco en medio del zoo que hablábamos antes, ¿no? Tiene 200.000 millones de estrellas aproximadamente. Es una galaxia de tipo espiral, como ya dije. Es una galaxia del montón, podríamos decir, ¿no? Hay muchísimas galaxias espirales con más o menos este número de estrellas en el universo cercano. Esta es la pinta que creemos que tiene. Como les digo, no podemos, o sea, de otras galaxias podemos obtener fotografías como la que les ha enseñado Alfred ahora mismo. Pero de la nuestra, pues, claro, no podemos salir para tomar una foto. Entonces, a base de medidas indirectas, ¿no? De medir cómo se agrupan las estrellas en distintas partes y también, pues, por comparación con otras galaxias vecinas, pues, creemos que esta es la pinta que debería tener nuestra galaxia, ¿no? Tiene varias zonas. Tiene, bueno, en el centro está el agujero negro. Esto es nuevo, ¿no? Porque antes tenía una imagen de, pues, un agujero negro genérico. Pero esta es la imagen del agujero negro de nuestra galaxia, Sagitario A Estrella, que fue, se anunció al público, ¿no? Hace unas semanas, un mes, algo así. Y, bueno, pues, este más o menos es el aspecto que tiene. Está en el centro, a 26.000 años luz de nosotros. Luego tenemos los brazos espirales, que son regiones donde se están formando estrellas. O sea, estos son los pilares de la creación, que no sé si los conocen, que es una foto del Hubble maravillosa, ¿no? Que es una zona, eso, donde hay mucho gas. Se llaman cunas de estrellas, ¿no? Donde el gas se comprime y entonces se forman estrellas nuevas. Y entonces se dice, pues, la galaxia está viva, ¿no? Está creciendo, está formando todavía estrellas. Luego tenemos, eso, son estas regioncitas que vemos aquí, que normalmente están en los brazos. La zona del centro, lo que llamamos el bulbo galáctico, es una zona más vieja de estrellas que ya están más evolucionadas. Una zona más roja, que suelen tener las galaxias espirales. Y nosotros, como les digo, estamos aquí, en el brazo de Orión, uno de los brazos espirales de la galaxia. Y, bueno, pues, más o menos eso, estamos a unos 26.000 años luz del centro, como les decía. Esta es la pinta que tiene la galaxia, si la observásemos de canto, más o menos, ¿no? Así debería ser. Esta es la zona del bulbo, que les comentaba que es más vieja. Luego tenemos el disco fino y el disco grueso. Nosotros estaríamos aquí. Todo esto está rotando, ¿no? Las galaxias rotan y por eso tienen esa forma, por eso se van formando los brazos espirales, ¿no? Que se van enrollando. Y luego, aparte de todo esto, que es lo más conspicuo, ¿no? Lo que brilla más, tenemos el halo de la galaxia, que es mucho más extenso, que está aparentemente vacío, no lo está, pero no hay la formación de estrellas que tiene lugar en el disco, ¿no? Y hay, pues, cúmulos globulares, otras agrupaciones de estrellas que son más difíciles de medir y de ver. Hace falta imagen muy profunda para obtener datos de este halo. Pero, bueno, el tamaño aproximado de la galaxia, pues, es de unos 140.000 años luz. Que no sé si les dice mucho, pero, bueno, así es como medimos nosotros las distancias en astrofísica, porque son demasiado grandes, ¿no? Luego, pues, les comentaba eso, que nuestra galaxia es una galaxia de tipo espiral, que hay muchas. Entonces, nosotros tenemos imágenes de todo el cielo, ¿no? A través de distintos cartografiados que se han ido haciendo. Y una de las cosas que más nos gustan los astrofísicos es clasificar, ¿no? Cuando tenemos mucho de algo, pues, intentamos clasificar y agrupar para ver si así podemos entender cómo se han formado las cosas que estamos viendo hoy en día, ¿no? Entonces, para clasificar las galaxias, usamos este diagrama, que es el diagrama de la secuencia de Hubble, que es una especie de diagrama en forma de tenedor, donde tenemos los distintos tipos, ¿no? Desde las elípticas, que son esas galaxias gigantes como las que les mostraba al principio, ¿no? La más grande del zoo. Luego, pasando por las lenticulares, que están un poco a caballo entre las elípticas y las espirales. Y dentro de las espirales, como la nuestra, tenemos las barradas y las no barradas. La barra es una estructura que habrán visto en el caso de muchas galaxias, a lo mejor, ¿no? Es una barra horizontal que puede ser más o menos extendida. Y también son estrellas viejas, ¿no? Por la vida que ha llevado la galaxia, ¿no? Dependiendo de si se ha encontrado con otras en su camino, si ha sufrido algún tipo de fricción, pues, a veces se forman estas estructuras de estrellas más viejas que, por resonancia, pues, han adoptado esta forma de barra, ¿no? Entonces, se clasifican, pues, eso, dependiendo de si tienen barra o no. Y también de si la región central es más o menos grande, ¿no? Si el bulbo es más pequeño o más grande en relación al disco. Y luego, lo que no sabemos clasificar en base a este diagrama, pues, son las galaxias irregulares, ¿no? Como la gran nube de Magallanes, por ejemplo, ¿no? Que tienen estas formas que realmente todavía no han evolucionado lo suficiente, ¿no? Para llegar a tener estas estructuras que surgen de eso, de muchos millones de años de evolución y de rotar y de ir formando estrellas, ¿no? Y concentrar las más viejas en el centro y las más nuevas en el disco. Sobre el tema de la clasificación morfológica, es un tema que es muy importante, pero como les digo, nos ayuda a entender si es que las galaxias han pasado de tener un tipo de morfología u otra, ¿no? Y entender cómo han ido evolucionando desde que se formaron, que eran todas muy irregulares, hasta llegar a ser como son hoy, ¿no? Que son estas, con estas estructuras tipo barra, bulbo y disco y demás, ¿no? Entonces, ahora, como les decía, tenemos cartografiados, ¿no? Que han hecho imagen del cielo en distintas longitudes de onda, ¿no? En el óptico, en el infrarrojo, en radio. Y estamos en la era del big data, ¿no? Como dicen ahora. Entonces, tenemos volúmenes enormes de datos, bueno, volúmenes enormes de datos, que hay que manejar de alguna manera. Hoy en día se hace uso de eso, de machine learning y todas estas técnicas, ¿no? Para clasificar de manera automática las morfologías. Porque, claro, si tú tienes una muestra de 20 galaxias, pues las puedes clasificar tú, ¿no? Como hacíamos antiguamente. Pero cuando ya tienes, pues, 20 millones de galaxias, a ver cómo las clasificas, ¿no? Entonces, se hace con estas herramientas de machine learning. Pero también existen estos proyectos de participación ciudadana que se llaman como el Galaxy Zoo. No sé si lo conocen, pero también trabajan con, no solo cosas relacionadas con la astrofísica, sino con zoología, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, pues requieren de la participación de los ciudadanos, ¿no? Para, por ejemplo, hacer cosas como la clasificación morfológica de galaxias, ¿no? En este, aquí hay un tutorial, ¿no? Si se registran, donde les enseñan cómo clasificar galaxias, ¿no? Pues esto es una barra, esto es un bulbo y tal. Y ya luego ustedes pueden clasificar, pues, tantas galaxias como quieran, ¿no? Entonces, cuando tú vas a esta base de datos, ¿no? Como cuando eres un astrofísico, vas, por ejemplo, tienes una galaxia que no sabes muy bien qué morfología tiene. Entonces, te vas a esta base de datos y te viene, esta galaxia han botado tantas miles de personas, ¿no? Y te da como una probabilidad, ¿no? Elíptica en un 90%, espiral en un 10%, ¿no? Entonces, tú, pues, más o menos te haces una idea de cómo de buena es la clasificación y tienes como una clasificación extra para tu objeto, ¿no? Y esto se ha usado en muchos artículos científicos, ¿no? Donde ha participado, pues, todo el mundo que se ha querido registrar. Entonces, pues, bueno, es una cosa que pueden visitar si quieren, ¿no? Y que, no sé, a los alumnos, pues, les puede hacer ilusión participar en, porque realmente participan, ¿no? En artículos científicos. Y, bueno, aparte de este de clasificación de galaxias, pues, en esta página del IAC hay varios proyectos de estos de participación ciudadana, ¿no? Que se enfocan en otro tipo de cosas, ¿no? Como, por ejemplo, fuentes variables. Hay varias cosas, ¿no? O sea, que échenle un vistazo, porque está bastante bien. Bueno, y volviendo al tema de la composición de la galaxia, les dije que la mayor parte de la galaxia es lo que no vemos, ¿no? Es materia y energía oscura. Entonces, ¿por qué sabemos que esto es así, no? ¿Por qué creemos que esto es así? Pues, les he dicho que las galaxias rotan, ¿no? Que es lo que se ve en esta peliculita que les pongo aquí. Y, entonces, en base a la masa que, perdón, a la materia que vemos, ¿no? A lo que está rotando, nosotros sabemos, teóricamente, la curva de rotación, ¿no? Que debería tener este objeto, ¿no? Igual que lo podemos saber de una moneda o de cualquier objeto que rota y que tiene una distribución de masa, la que sea. Pero el hecho es que cuando nosotros medimos las velocidades de las distintas partes de las galaxias, y esto se descubrió hace mucho tiempo, las curvas de rotación eran, pues, como la curva roja que ven aquí, ¿no? O sea, las partes de fuera rotan mucho más rápido de lo que cabría esperar si solo tenemos en cuenta la masa que vemos, ¿no? Las estrellas que vemos, digamos. Entonces, esto le hizo a la gente mosquearse y decir qué pasa aquí, ¿no? Entonces, la única manera de explicar todas las curvas de rotación de todas las galaxias que medimos es que haya mucha más masa de la que realmente vemos y que es lo que llamamos la materia oscura, ¿no? O sea, es lo que necesitamos para poder explicar las curvas de rotación que se ven, ¿vale? Y como les digo, pues, la inmensa mayoría de la masa de las galaxias. Otra evidencia de la... Hay muchas evidencias de la existencia de la materia oscura, ¿no? Aunque no hayamos sido capaces de detectar las partículas, ¿no? De la materia oscura, pues, tenemos evidencias indirectas. Y otras son las lentes gravitacionales que ocurren, por ejemplo, en los cúmulos de galaxias, ¿no? Como les decía antes, en el universo las cosas no están aisladas, están interaccionando, ¿no? Por gravedad las unas con las otras. Y entonces, a lo largo, con el paso de los millones de años, pues, se van formando cúmulos, que son esas agrupaciones de galaxias que han ido acercándose por efecto de la gravedad. Normalmente hay una galaxia central, una elíptica masiva, y luego hay muchas galaxias pequeñitas que ya están en el cúmulo o que están cayendo, ¿no? No sé si han visto unas galaxias que se llaman... Las llaman renacuajo, que tienen como los brazos espirales como si se hubieran ido hacia atrás, ¿no? Como la imagen esta de cuando hay un perrito asomado por la puerta de un coche y le da el aire y se le va el pelo para atrás, pues, así son estas galaxias porque están cayendo en el cúmulo y entonces la presión tan grande que hay en el cúmulo, pues, hace que se les vayan los brazos y el gas hacia atrás, ¿no? Es un fenómeno muy curioso. Entonces, como les digo, las lentes gravitacionales, en lo que consisten un poco es en esto, ¿no? O sea, nosotros estamos aquí, tenemos una galaxia lejana que no podemos ver porque tenemos un cúmulo de galaxias o una galaxia muy masiva entre medio, ¿no? Entre nosotros y la que no podemos ver. Esta estaría mucho más lejos. Y entonces, por efecto de la masa tan grande que tiene esa galaxia o ese cúmulo de galaxias que tenemos nosotros enfrente, la luz se deforma al pasar cerca de ese objeto que está entre medio y entonces se deforma tanto que produce estos arcos, ¿no? Que vemos en los cúmulos. Mira, aquí se puede... No sé si los pueden ver aquí. Aquí hay uno. Normalmente se observan, dependiendo de la geometría, ¿no? De cómo esté la lente, pues se puede predecir teóricamente cuántos arcos esperas o incluso la forma y la distancia a la que deben estar, ¿no? Aquí se observan unos cuantos. Hay uno por aquí, otro por aquí. Creo que son cuatro en total, ¿no? Como buscar a Wallis. Y entonces, la luz que vemos aquí, como digo, está deformada por el efecto de la gravedad del cúmulo. Realmente es la imagen de esta galaxia deformada, ¿no? Y amplificada. Cuando la vemos así en forma de arcos es mucho más difícil de reconstruir, pero hay veces que se ven como imágenes idénticas de la galaxia, ¿no? Se ven, pues a lo mejor, cuatro imágenes de esta galaxia y se ve amplificada la luz. Se ve mucho más brillante de lo que la veríamos si estuviéramos observando esta galaxia directamente, ¿no? Entonces, es como una especie de lupa que nos pone el universo para ser capaces de ver en más detalle galaxias que estaban más lejos. Y esto es un fenómeno que pasa de manera... Es relativamente frecuente, ¿no? Porque hay muchas galaxias y muchos cúmulos en el universo. Y entonces, es como una especie de ventanita que nos pone el universo, ¿no? Para poder estudiar en detalle objetos que están más lejanos. Y a mí me parece una cosa, pues, fascinante, ¿no? Yo no me dedico a ello, pero creo que... Muchas gracias, universo, por darnos estas vías, ¿no? Para poder estudiarlo mejor. Y en relación a eso, al porcentaje que representan todas estas componentes que decíamos, ¿no? De las galaxias, pues, solamente un 5% de la materia que vemos, esto es en el universo, ¿vale? Luego, en el detalle de cada galaxia, pues, depende un poco, ¿no? Pero en el universo en general, un 5% de la materia es visible, o sea, solo un 5% es lo que vemos. Un 25% es materia oscura, que es esto que necesitamos, por ejemplo, en las galaxias para que roten de la forma que estamos midiendo. Y un 70% es energía oscura. La energía oscura, esto les contará mi compañero José Alberto en la parte de cosmología, ¿no? Les dará muchos más detalles. Pero básicamente es la energía que hace falta para que el universo pueda mantener su expansión acelerada, ¿no? Hoy en día, siempre... Yo, cuando era pequeña, siempre escuchaba esto de el universo es finito, infinito, ¿no? Teníamos la idea de que era infinito y demás. No, el universo es finito y se expande. Y se expande, además, en expansión acelerada, ¿no? Las galaxias que están más lejos de nosotros se alejan de nosotros más rápido que las que tenemos cerca, ¿vale? Y entonces, la energía oscura es lo que hace falta para explicar esa expansión del universo. Porque si no, todo acabaría colapsando, ¿no? Y volvería a acercarse de alguna manera. Que puede ser lo que llegue a pasar algún día. Pero bueno, eso ya se lo contará mi compañero José Alberto. Entonces, hemos hablado hasta ahora de lo que les he dicho que se llama el universo local. Lo que tenemos más cerca, ¿no? Lo que nuestras galaxias vecinas, podríamos decir. Que es a lo que me dedico a estudiar yo. Pero, otra de las herramientas que nos da el universo para estudiarlo, ¿no? O una de las ventajas que tenemos es que la luz tarda tiempo en llegar a nosotros. El universo es muy grande. Y entonces, podemos observar, dado que la luz tarda un tiempo en llegar a nosotros, dependiendo de a dónde miramos, observamos galaxias que están cerca. Pero también podemos observar algunas prácticamente como eran cuando se formaron. O sea, cuando nosotros miramos al cielo, cuando vemos una galaxia como Andrómeda, que está aquí al lado, pues la luz ha tardado, pues a lo mejor, no sé, un cierto tiempo en llegar a nosotros, ¿no? Pero cuando miramos a una zona muy oscura del universo, ¿no? Donde no tenemos estrellas alrededor que nos molesten y demás, podemos ver galaxias como eran cuando se estaban formando, ¿no? O sea, porque la luz ha tardado tanto en llegar a nosotros, que ahora esas galaxias serán como la nuestra, ¿no? Porque ya han evolucionado, han formado sus barras y demás. Pero la luz que nosotros estamos viendo ahora es la luz que emitieron cuando se estaban formando. Entonces, podemos observar el universo en distintos momentos de su vida, ¿no? Gracias a este tiempo que tarda la luz en llegar a nosotros. No sé si lo estoy sabiendo explicar muy bien, ¿no? Pero eso, como les digo, es una herramienta muy buena porque de esa manera, aunque nosotros no podemos seguir la vida de una galaxia desde que se formó hasta nuestros días, sí que podemos observar distintas galaxias en distintos estadios de su evolución, ¿no? Mirando, haciendo uso de este delay que hay, ¿no? Entre que tarda la luz en llegar a nosotros. Entonces, las galaxias hace 11.000 millones de años, cuando el universo se enfrió lo suficiente como para formar galaxias, tenían esta pinta, ¿no? Eran mucho más irregulares, tenían estas zonas como, eran como grumosas, ¿no? Porque se estaban empezando a formar las primeras estrellas y luego a medida que han ido evolucionando, pues han formado estas estructuras que decíamos antes, los bulbos, los discos, las barras, y han llegado a ser lo que son hoy en día, ¿vale? Es como si nos pudiéramos, como si nosotros no pudiéramos seguir la vida de una persona, ¿no? Y ver cómo somos cuando nacemos, nos hacemos adolescentes, mayores, etcétera. Sino como si tuviéramos que ver cómo envejecen las personas a base de mirar fotos de distintas personas, ¿no? De distintos niños, distintos adolescentes, pues más o menos te haces una idea de cómo van evolucionando las personas, ¿no? Pues esto es lo mismo, pero con las galaxias. Porque, claro, todo esto ha pasado en una escala de tiempo tan grande que nosotros en nuestras escalas humanas, pues no, por supuesto, no podemos hacerle el seguimiento a una galaxia dada, ¿no? Espero que se entienda más o menos. Pero lo que sí podemos hacer, también para entender cómo han llegado a ser las galaxias que vemos hoy en día, es hacer uso de simulaciones. Nosotros, yo por ejemplo me dedico a estudiar observaciones, datos que obtenemos con los telescopios, o sea, cosas como esta que les mostraba anteriormente. Pero, gracias a los ordenadores, ¿no? Pues podemos hacer simulaciones más o menos realistas o más o menos sofisticadas, digamos, ¿no? De cómo las galaxias han ido evolucionando, ¿no? Y hoy en día pensamos que de hecho las estructuras estas que les digo que han ido formando las galaxias, las barras, bulbos y demás, se han formado a base de fusiones. Las galaxias han llegado a ser lo que son hoy a base de chocar y de mezclarse con otras galaxias. Porque, como les digo, todo se atrae, ¿no? Por gravedad, entonces las galaxias se van acercando inevitablemente las unas a las otras. Y entonces, estas son imágenes reales, ¿no? De galaxias que están en distintos estadios de la interacción, ¿no? Esto es un sistema de dos galaxias que han pasado la una muy cerca de la otra, y entonces arrancan el gas de la compañera, ¿no? Y se forman estas colas de mareas tan preciosas que vemos en algunos casos. Y eventualmente estas galaxias, pues, irán girando la una alrededor de la otra y acabarán chocando y se fusionarán para dar lugar a una galaxia nueva. Una galaxia más masiva, con gas nuevo para formar nuevas estrellas y que sufre un proceso de rejuvenecimiento, ¿no? Y estas fusiones son muy comunes en el universo. Pasan de manera muy frecuente, pero tardan muchos millones de años en llegar a juntarse las galaxias y a tener una pinta de galaxia normal, digamos, ¿no? Y esto es una fase más avanzada de otra interacción entre galaxias, que se llama la antena, que ya son dos galaxias que se han chocado y que están en el proceso este de rotar para volver a convertirse en una galaxia, pues, como esta que vemos aquí, ¿no? Que acreta una compañera pequeñita, recibe nuevo gas y acaba formando una galaxia más masiva, ¿vale? Entonces, de esa manera, pues, se han ido evolucionando estas galaxias y han llegado a ser como son hoy en día, ¿no? Porque si hubieran evolucionado ellas mismas sin chocar con nadie y sin interaccionar, pues, serían todas, pues, galaxias elípticas viejas sin ningún tipo de formación estelar, ¿no? Y sabemos que no es así. Entonces, como les digo, el universo es finito, ¿no? Medimos el tamaño en términos de edad, porque, claro, en el universo, por las escalas que tenemos, pues, es más fácil medirlo todo en tiempo, ¿no? En el tiempo que tarda la luz en llegar a nosotros. Y sabemos que el universo se formó hace 13.700 millones de años, ¿no? En el momento del Big Bang hubo esta gran explosión. Esto también se lo explicará mejor mi compañero José Alberto, ¿no? Pero básicamente hubo una época en la que todo estaba tan caliente, ¿no? Que no se podían formar estrellas, ¿no? Simplemente había, pues, radiación, que es la que se ha ido enfriando y hoy somos capaces de detectar en ondas de radio. Y por eso sabemos la edad del universo, ¿no? Todo esto se lo contará José Alberto. Por cómo se ha ido enfriando esa primera radiación, ¿no? De cuando el universo se formó. Y luego, pues, llegó una edad, que se llamaba la edad oscura, ¿no? Donde estaba, pues, el universo apagado, ¿no? En este proceso de enfriamiento, hasta que ya, pues, llegó a una temperatura a partir de la cual se pudieron empezar a fusionar los átomos, a formar las primeras estrellas. Y luego esas estrellas dieron paso a formar galaxias, ¿no? Las galaxias son un poco como los bloques que conforman el universo. Y han ido evolucionando hasta llegar a ser como las vemos hoy en día. Entonces, nosotros observacionalmente, claro, lo que nos interesa es ir a... Podemos hacer muchas cosas, ¿no? O sea, en el universo cercano, con telescopios pequeños, podemos obtener imágenes y espectros, ¿no? Que nos dan más información sobre la química y la cinemática del gas y las estrellas en las galaxias. Y lo podemos estudiar con mucho detalle. Y eso nos ayuda a entender cómo están pasando las cosas, ¿no? Con mucho nivel de detalle, como digo. Pero una de las cosas más interesantes, ¿no? Para hacer en el campo es irse a observar estas galaxias a distancias muy grandes, ¿no? Para saber cómo eran cuando el universo se estaba formando, ¿no? Cuando el universo estaba en sus edades más tempranas, ¿no? Entonces, claro, para eso necesitamos telescopios cada vez más grandes e, idealmente, telescopios en el espacio. Porque la atmósfera, claro, nos emborrona mucho todas las imágenes y los datos que podamos tomar. A nosotros nos viene muy bien que haya atmósfera, pero desde el punto de vista de la astrofísica, pues claro, es un reto, ¿no? Observar a través de la atmósfera. Entonces, todo lo que podamos hacer con un telescopio espacial, pues va a tener mucha más nitidez, ¿no? Y mucha más resolución que lo que podamos hacer desde Tierra. Entonces, pues eso. Esto lo que pretende ilustrar es eso, que con telescopios más grandes, ¿no? Y espaciales, podemos llegar a observar galaxias, ¿no? Cuando el universo era tan joven como simplemente, pues, un 5% de la edad que tiene hoy en día, ¿no? Cuando el universo era un niño todavía. Y en ese sentido, el James Webb, que es este telescopio que les estaba comentando anteriormente, va a suponer una revolución porque son 6 metros de telescopios. O sea, el Hubble tiene uno, que todavía está ahí dando guerra después de 30 años. Pero esto va a tener 6 metros y va a observar además en el infrarrojo. Con lo cual, si nos vamos a longitudes de onda infrarroja, el polvo que nos oscurece el espectro visible, ¿no? Lo que vemos nosotros con nuestros propios ojos. En el infrarrojo no importa, es transparente. Entonces, vamos a ser capaces de ver cosas que están muy oscurecidas, cosas que están en zonas de la galaxia, que nos hubiera sido difícil ver por el propio polvo que hay en nuestra galaxia, ¿no? Entonces, vamos a ser capaces de llegar mucho más profundo y que el tamaño del telescopio sea más grande nos da resolución, ¿no? Es como los móviles de antes que hacían unas fotos horribles y ahora tenemos unas fotos maravillosas, ¿no? Entonces, claro, pues a medida que mejoran los detectores, el tamaño y demás, pues vamos ganando en calidad. Entonces, como les digo, eso va a ser una revolución. Aquí tienen un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Esto fue una de las primeras imágenes que se liberaron hace unas semanas con uno de los instrumentos del James Webb, MIRI, que trabaja en el infrarrojo medio y la comparación con lo que teníamos antes. O sea, esto es un satélite que se llama WISE, que ha obtenido un cartografiado del cielo, ¿no? Muy, o sea, prácticamente todo el cielo, lo cual está muy bien porque además de detalle también necesitamos números, necesitamos de todo. Y luego Spitzer, que era un telescopio también pequeñito, creo que un poco menos de un metro, pues mejoró la resolución, se ve más detalle, evidentemente, pero miren la diferencia con el Webb, ¿no? O sea, esto son imágenes tipo Hubble en el infrarrojo, mejores que el Hubble, ¿no? O sea que, vamos, es como, a mí se me ponen los pelos de punta porque es como, sabes que viene una nueva era, ¿no? O sea, hasta ahora hemos estado trabajando con esto, los que trabajamos en el infrarrojo, que soy yo, y bueno, la cantidad de cosas que podemos llegar a ver con este telescopio, pues eso, estamos como, por favor, enseñenos ya lo que están haciendo, ¿no? Entonces, pues eso, como les decía, hay una especie de competición por intentar observar las galaxias más lejanas, ¿no? Que podamos, y hasta hace un tiempo, pues el récord lo tenía el telescopio Hubble, claro, que también puede llegar muy profundo, a pesar de que sea en el óptico, ¿no? Y bueno, el récord estaba en esta galaxia a Z11, que es una manera que tenemos de medir la distancia, que ya existía cuando el universo tenía solo 400 millones de años, ¿no? Tras el Big Bang. Y tiene esta forma, con lo que les decía, ¿no? Tan irregular, porque todavía, pues no, claro, está recién formada, ¿no? No ha tenido tiempo de evolucionar y de formar estructuras. Esto es solamente una imagen. Lo interesante es obtener espectros, ¿no? Que es lo que nos da información sobre eso, como les decía, la química, cómo se están moviendo las estrellas, cómo se está moviendo el gas, ¿no? Ahora les comento un poquito de los espectros. Pero bueno, claro, a medida que nos vamos más lejos, la luz que recibimos es mucho menor, ¿no? Nos llegan apenas fotones, ¿no? De la galaxia. Y si obtener una imagen es difícil, pues obtener un espectro es mucho más, ¿no? Necesitamos mucha más luz, porque tiene que pasar a través de un prisma o de un grisma. Y entonces, pues claro, cada fotón cuenta, digamos, ¿no? Idealmente también queremos tener información en varias longitudes de onda, ¿no? O sea, este es el espectro electromagnético, que va desde los rayos gamma hasta las ondas de radio, pasando por el visible y el infrarrojo, ¿no? Que son los que hemos comentado hasta ahora. Y bueno, pues cada rango nos da información sobre una cosa, ¿no? Igual que en las cosas de la vida cotidiana, donde tenemos cosas que trabajan en los diferentes rangos, pues en astrofísica nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Cada longitud de onda nos da información de diferentes procesos que pasan en distintos objetos astrofísicos y en concreto de las galaxias. Entonces, por ejemplo, si observamos en ondas de radio, ¿no? Esto es una galaxia que tiene, es una elíptica de las que veíamos antes, aunque no tan tan masiva, con una banda de, esto es una banda de polvo que tiene la galaxia enfrente, que en el óptico, este es el óptico, ¿no? Donde ve el Hubble, por ejemplo, nos impide ver la zona central, ¿no? Porque tienes todo ese polvo ahí enfrente de ti. En el infrarrojo, el polvo emite luz, ¿no? Entonces lo vemos de otra manera y somos capaces de ver el núcleo, porque como les digo, nos importa menos, ¿no? Esa, la extinción que nos hace el polvo. Y luego, si observamos en radio, no tiene nada que ver, porque lo que vemos son partículas relativistas que están aceleradas, ¿no? Y entonces adoptan esta forma de jets, ¿no? Que también es por el campo magnético y otros procesos que no tienen nada que ver con lo que vemos aquí, que son las estrellas principalmente, ¿no? Las estrellas y el gas. Entonces tienen este tipo de forma algunas galaxias, que se llaman radiogalaxias, ¿vale? Entonces, idealmente, cuando tú combinas toda esta información, pues tienes una visión global de lo que le está pasando a esa galaxia, ¿no? De las diferentes partes de la galaxia que eres capaz de ver en cada longitud de onda. Esto es lo que les comentaba de los espectros que nosotros usamos, ¿no? El espectro es como la huella dactilar de los objetos astrofísicos, ¿no? Y de muchas otras cosas. Pero de esto es lo que nos valemos para saber lo que, la composición de las galaxias, por ejemplo, ¿no? O sea, nosotros obtenemos un espectro de una galaxia y tienes una serie de líneas, ¿no? Que ves en el espectro. Y entonces, claro, nosotros en el laboratorio sabemos las líneas espectrales que tenemos para cada elemento, ¿no? Pues sabemos que a esta longitud de onda tenemos líneas de helio, líneas de lo que sea, ¿no? Cada una tiene su posición. Entonces, claro, sabiendo esto en el laboratorio, tú luego te vas a estudiar el gas de tu galaxia y sabes si tiene helio, si tiene hidrógeno, si tiene más metales, menos metales, ¿no? Y eso nos da muchísima información también de cómo han ido evolucionando las estrellas de la galaxia, por ejemplo, ¿no? Porque unas estrellas u otras, pues, tienen unos y otros elementos y tienen las líneas de una determinada manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos son espectros de galaxias, de distintas galaxias. Aquí vemos un espectro donde se ven líneas de emisión, ¿no? Entonces, sabemos que en esta galaxia hay hidrógeno, oxígeno y haciendo cocientes de las líneas podemos medir muchas cosas, ¿no? Como la, eso, metalicidad, nos da mucha información de qué le ha pasado a esa galaxia, ¿no? Y gracias a eso, pues, podemos avanzar en el conocimiento. Y luego, eso, las líneas de emisión nos dan información del gas y las líneas de absorción, que son estas bandas que ven aquí, nos dan información de las estrellas, ¿vale? Esas las producen las estrellas. Entonces, podemos, en un mismo espectro, podemos caracterizar las estrellas de una galaxia y también el gas que tiene la galaxia, ¿no? Y entonces, estudiamos unas y las otras. Y luego, los espectros también nos sirven para medir la distancia. Con eso sabemos la distancia a la que están las galaxias. Porque nosotros sabemos, eso, en el laboratorio, ¿no? Que longitud de onda tiene una línea. Y entonces, cuando tú te vas a observar una galaxia que no sabes a qué distancia está exactamente, lo que ves es que todas las líneas del espectro se han desplazado, una cierta cantidad, ¿no? Lo que llamamos el desplazamiento al rojo. Entonces, claro, tú ves las mismas líneas que ves en el laboratorio, pero las ves todas desplazadas solidariamente. Y entonces, con eso, ¿no? Calculando la posición que tienen con respecto a la del laboratorio, sabes la distancia a la que está tu galaxia. Y eso es lo que hacemos para medir las distancias, ¿no? Y como les decía, para obtener un espectro hace falta muchos fotones. Y las galaxias están lejos. Y claro, cuanto más lejos, menos luz. Y más difícil es estudiarlas, sobre todo con espectroscopía. Entonces, afortunadamente, tenemos telescopios cada vez más grandes que nos permiten observar el universo lejano. Porque queremos saber cómo era el universo cuando se formó. Y uno de los ejemplos, ¿no? El telescopio óptico más grande del mundo es el Gran Telescopio Canarias, que está en la isla de La Palma. Es un telescopio impresionante. Si tienen la oportunidad, visítenlo. Porque es un telescopio de 10,4 metros. Es un poco más grande que los Keck en Hawái. Y, bueno, pues, la ganancia en diámetro nos da, como le decía, la resolución, ¿no? El ser capaces de resolver más detalles de las galaxias. Pero también nos permite ganar muchísimo en tiempo de integración, ¿no? O sea, estos son el tiempo que nos haría falta para observar algo con un telescopio desde 1,5 metros, ¿no? Un telescopio pequeñito de los que tenemos en La Palma o aquí en el Teide. Comparado con el Keck o con el GTC, ¿no? O sea, el factor es brutal, ¿no? O sea, no seríamos capaces de observar cosas que podemos observar con los telescopios de 10 metros con un telescopio pequeñito, ¿no? Simplemente porque no es eficiente tampoco estar cuatro noches apuntando a un mismo objeto, ¿no? Por ejemplo, para que se hagan una idea, ¿no? Esto es una comparativa entre una galaxia observada con un telescopio pequeño, el que ha hecho este cartografiado del Sloan Digital Sky Survey. No recuerdo el diámetro, pero es pequeño. Esto es una integración más profunda con el mismo telescopio. Esta con un telescopio algo mayor. Y este ya con el GTC, ¿no? Durante varias horas, ¿no? Esta, por ejemplo, hasta hace poco, creo que ya tiene, creo que ya hay otra incluso más profunda obtenida también con el GTC, pero esta era la imagen más profunda obtenida desde Tierra, que la obtuvieron con GTC, integrando ocho horas, y llegaron a observar lo que les comentaba antes del halo, esta parte que es tan difícil de observar en las galaxias, ¿no? Pues lo que querían ver era eso, ser capaces de ver incluso las conexiones que hay entre distintas galaxias, ¿no? Que están unas cerca de otras, ¿no? Y ya se pueden observar zonas más densas que otras, ¿no? Y cómo estas galaxias se conectan entre sí. Entonces, como, esto también es algo que está muy de actualidad ahora, ¿no? Lo que llaman el estudio del universo de bajo brillo superficial, porque hasta ahora estudiábamos la parte más brillante de las galaxias, y ahora, sin llegar todavía a materia oscura, pero somos capaces de estudiar estructuras que antes no podíamos estudiar porque no teníamos los telescopios tan grandes que tenemos ahora, ¿no? Y eso nos da mucha información de eso, de la interacción entre las galaxias, de cómo han ido evolucionando a medida que han ido interaccionando con su vecindario, ¿no? Y para ilustrar un poquito la diferencia de ganancia, ¿no? Cuando se trata de tamaño de telescopio, ¿no? Aquí les muestro una comparativa en el infrarrojo, entre datos obtenidos con Spitzer, que era este satélite espacial que teníamos antes, y el GTC, que tenía un instrumento infrarrojo medio también, ¿no? Entonces, esta es una serie de galaxias observadas con Spitzer desde el espacio, que tenemos la ganancia de que es desde el espacio, ¿no? Pero cuando vemos borrones, ¿no? Prácticamente con estructuras así un poco elongadas aquí, pero no sabemos muy bien lo que son. Y cuando las observamos con un telescopio de 10 metros, pues ya somos capaces de ver todo este detalle, ¿no? De las estructuras que tienen y resolver distintas regiones de formación de estrellas, ¿no? O sea que ya hablamos de otra cosa, ¿no? O sea que eso es una de las cosas que ganamos con el tamaño, ¿no? El ser capaces de resolver las distintas partes de la galaxia y no estar viendo borrones, ¿no? Que, bueno, está bien para ciertas cosas, pero uno quiere estudiar el detalle, ¿no? Entonces, el siguiente paso son los telescopios de, ya nos vamos de 10 metros, vamos a dar el salto a los telescopios de 30 y 40 metros, ¿no? Ahora mismo en Chile se está construyendo el ELT, que es el Extremely Large Telescope, que va a tener 40 metros, este es el TMT, que es el americano, que será de 30 metros, que todavía no se sabe si lo van a construir en Hawái, si se puede contemplar la posibilidad de construirlo en La Palma, y de hecho, bueno, creo que todavía tienen algunos problemas con la financiación, ¿no? Entonces, bueno, no está claro lo que va a pasar todavía, pero hay una posibilidad de que pudiera venir aquí a La Palma, ¿no? Y eso, claro, pues sería muy positivo para el observatorio. Y por último, no sé cuánto tiempo llevo, media hora, quizás más, o sea, tres cuartos de hora, ¿no? Un poco menos. Pues vamos a terminar ya con la parte de los agujeros negros. No se me duerman, que esto es lo bueno, o al menos lo que a mí más me... Bueno, es un campo, es una parte, ¿no?, del estudio de las galaxias que ha sufrido también una revolución, ¿no? Bueno, habrán visto en las noticias todas las imágenes de los agujeros negros de M87 y de nuestra galaxia, luego también les comentaré un poco sobre las ondas gravitacionales, ¿no? Es un campo que está de mucha actualidad y en el que se han diseñado experimentos que nos han permitido avanzar mucho en el conocimiento de ellos en los últimos años, ¿no? Es un campo muy vivo y muy de actualidad. Entonces, bueno, agujeros negros. Hay de muchos tipos y mi compañera Montserrat mañana les hablará de los estelares. Yo les voy a hablar de los supermasivos, que son los que tenemos en las galaxias. Entonces, hoy en día pensamos que todas las galaxias, o al menos las más masivas, ¿no?, como la nuestra, tienen un agujero negro en el centro. Es como una especie de sumidero cósmico por el que se va la energía, ¿no? Por un lado se forman las estrellas, ¿no?, en las galaxias y por otra, pues, se van, ¿no? Porque son regiones muy, muy, muy densas, ¿no?, que se han formado por acumulación de materia también, ¿no? O sea, por la gravedad tan grande que tienen, pues, han ido acretando material y se han formado estas estructuras, ¿no?, tan, tan, tan masivas. Y se llaman agujeros negros por eso, porque se dice que ni la luz puede escapar de ellos, ¿no? Incluso la luz, una vez que llega allí, ¿no?, toda partícula que brilla, pues, desaparece, ¿no? Entonces, estas son las distintas partes que tendría un agujero negro. Tenemos, en torno a los agujeros negros, se forman estos discos de acreción, que es la parte brillante que se ve en las imágenes, estas de LHT, ¿no? Esto siempre pasa porque la materia que pasa cerca de un agujero negro no cae así de cualquier manera adentro, ¿no? Sino que va perdiendo, o sea, se va acercando, ¿no?, se va girando, se va rotando en una órbita estable alrededor de ese agujero negro, ¿no? Por la masa tan grande que tiene y las fricciones que hay. Entonces, se forma esto, es como una especie de disco muy brillante donde hay una temperatura muy grande, ¿no? O sea, el agujero negro es negro, pero lo que tiene alrededor, la fricción es tan grande que brilla muchísimo, ¿no? Y somos capaces de verlo y gracias a eso se ha visto la sombra del agujero negro sobre el disco de acreción, ¿no? Y luego, pues, llegamos a la zona del horizonte de sucesos, que es el límite ese a partir del cual si algo lo cruza, pues ya no puede escapar. Y dentro del horizonte de sucesos tenemos la singularidad, que es donde no sabemos qué pasa, ¿no? Donde ya entramos en el terreno teórico. O sea, los agujeros negros realmente eran una predicción de la teoría de la relatividad general de Einstein, ¿no? Es como cuando la física, cuando la relatividad general, digamos, deja de funcionar, podríamos decir, ¿no? Cuando hay un dividido entre infinito, que a Einstein no le gusta mucho, pero bueno, se ha visto observacionalmente que así es, ¿no? Que así ocurre. Entonces, eso, las leyes de la física que vemos que sí funcionan en el universo, porque hay muchísimas confirmaciones de la teoría de la relatividad, ¿no? Aquí dentro, pues, no sabemos si se cumplen, si no, porque no hay manera de ver lo que está pasando dentro del agujero negro, ¿no? No sé si han visto la peli de Interstellar, pero un poco esa es la idea, ¿no? Entonces, como les digo, hay distintos tipos de agujeros negros, porque al final se forman por el colapso de una estructura muy masiva, ¿no? Como puede ser una estrella masiva cuando muere, ¿no? Y eso mi compañera Monse mañana les contará, pero tenemos eso, los agujeros negros estelares, que tienen masas de hasta 100 veces la masa del Sol. Luego, los agujeros negros intermedios, que están predichos, que serían como la fase intermedia, ¿no? Entre los estelares y los supermasivos, que todavía no hay confirmación observacional clara, ¿no? De su existencia, y los que les quiero contar yo, que son los agujeros negros supermasivos, ¿no? Los que están en el centro de las galaxias, que tienen masas de entre 100.000 y 10.000 millones de veces la masa del Sol. Eso, antiguamente, ¿no? Cuando hablaba de agujeros negros, pues, claro, tenía que decir que solamente teníamos confirmación indirecta, ¿no? De que existieran estos agujeros negros. Pero, hoy en día, gracias a Dios, esto ha cambiado, ¿no? Y por eso les digo que es un campo muy vivo. Antes sabíamos que había, o sospechábamos, que había un agujero negro en el centro de una galaxia, porque veíamos una emisión de energía muy localizada, ¿no? En el centro de la galaxia, que venía de este disco de acreción que se forma alrededor, por ejemplo. Veíamos también que tiene variabilidad, porque, claro, el agujero negro está acretando material de la galaxia, y las galaxias, pues, precisamente por las interacciones que sufren, por ejemplo, ¿no? Les llega un aporte nuevo de gas, entonces este gas llega hasta el centro de la galaxia, y hay épocas en las que el agujero negro, pues, se alimenta como de manera más eficiente, ¿no? Y tiene como un pico de actividad. Y luego hay épocas en las que está acretando de una manera más tranquila, digamos, y entonces no se ven esas fluctuaciones tan grandes, ¿no? Entonces, veíamos eso y eso también era como indicativo de que algo estaba pasando allí dentro, ¿no? Pero, y luego también a través del movimiento de las estrellas que están cerca del agujero negro, ¿no? Que esto es lo que les valió el premio Nobel, ahora se los muestro, a Andrea Ghez y a Gensel. Que eso, había algo, sabíamos que había algo muy masivo que estaba perturbando a esas estrellas que estaban cerca de él, ¿no? Pero hoy en día tenemos las imágenes directas y tenemos también las ondas gravitacionales, que son otra manera de sentir, digamos, los choques entre agujeros negros, ¿no? Y todo esto lo produce, pues, como les dije, pues, la enorme gravedad que tienen estos monstruos, ¿no? Que son los agujeros negros. Entonces, igual que teníamos el zoo de las galaxias antes, pues, estos dos ejemplos que he observado en la colaboración EHT, ¿no? El Even Horizon Telescope, son como los dos extremos de los agujeros negros que tenemos en las galaxias. Porque realmente son muy, muy diferentes, ¿no? A ver, me explico. De pinta son muy parecidos. De hecho, cuando la gente vio el anuncio del Sagitario Aestá, nos dijo, pues, es igual que el otro. Pero realmente, pues, sí, hombre, pues, son agujeros negros, se parecen, es normal, ¿no? Pero son muy, muy diferentes realmente porque, por ejemplo, el de M87 lo eligieron porque está en una de estas galaxias elípticas gigantes, M87, que está además cerca, está bien orientada, ¿no? De manera que podamos ver bien el centro, sin mucho oscurecimiento y demás. Eso está relativamente cerquita de nosotros, a 55 millones de años luz, que es poco en términos de galaxias. Y como es una galaxia elíptica, pues, sospecha, teníamos medidas indirectas, ¿no? De que el agujero negro tenía una masa muy grande, ¿no? O sea, era un agujero negro relativamente fácil de observar porque a pesar de que está a 55 millones de años luz, pues, es muy, muy masivo, ¿no? De estos 6.500 millones de veces la masa del Sol, de los más masivos que tenemos alrededor, ¿no? Entonces, pues, apuntaron sus telescopios a él, ¿no? Y este es un poco el tamaño que tiene, ¿no? O sea, en relación con cosas que conocemos en nuestro entorno cercano, ¿no? Aquí estaría el Sol, esta es la órbita de Plutón y la Voyager, que ya ha salido del sistema solar interior, pues, estaría localizada más o menos aquí, ¿no? O sea, que lo que es la sombra del agujero negro tiene más o menos el tamaño del sistema solar. Y esto que vemos aquí es lo que les comentaba, el disco de acreción, ¿no? Que es el material que está preparándose para caer en el agujero negro y que además se ve, tiene esta forma irregular porque la gravedad tan grande, pues, está deformando la luz, ¿no? Por los efectos relativistas que ocurren cerca del agujero negro. Entonces, eso, eligieron este porque era relativamente fácil de medir y además muy estable, ¿no? Al ser una galaxia masiva, evolucionada, pues, ves un agujero negro que era relativamente fácil de hacer imagen de él, con toda la complicación que tiene esto. Y luego el de nuestra galaxia es muy diferente porque es muchísimo menos masivo. O sea, fíjense, aquí estábamos hablando de 6.500 millones de veces la masa del Sol y el de nuestra galaxia tiene 4 millones de veces la masa del Sol. O sea, es un enanito en comparación con el otro, ¿no? Es lógico porque la otra es una galaxia mucho más masiva. Los agujeros negros se escalan con la masa de la galaxia anfitriona, ¿no? Tanto más grande es la galaxia, tanto más masivo es el agujero negro, porque han ido evolucionando juntos, ¿no? A lo largo de su vida. Entonces, esta es la comparación con el nuestro, con el Sagitario A-Star y con el DM-87. ¿Ven? Es muchísimo más pequeñito y menos masivo. Está la ventaja que tiene Sagitario A-Star, hombre, que es nuestro agujero negro, ¿no? Eso siempre tira. Está mucho más cerca, 26.000 años luz, 26.000, 27.000, pero les fue muchísimo más difícil de obtener esta imagen. Tardaron tres años más, ¿no? Porque creo que esta la publicaron en 2019 y esta fue este año. Porque el desafío era muy grande porque este agujero negro está fluctuando muchísimo. Varias complicaciones, ¿no? Una es que en el caso de M-87 teníamos como visión directa, un agujero negro bien comportado, podríamos decir, ¿no? Que nos fluctúa mucho. Y este, vale, está más cerca, pero está en el centro de nuestra galaxia. Acuérdense de la foto de la galaxia a nuestra vista de canto. O sea, tenemos que ver a través de toda nuestra galaxia. Eso no es fácil. Vale que esto lo hacen en longitudes de onda de radio, que son las que menos se ven afectadas por el polvo que hay en la galaxia, por ejemplo. Pero aún así es un desafío. O sea, estamos mirando a algo que está en el centro de nuestra galaxia a 26.000 años luz con polvo, estrellas y de todo enfrente, ¿no? Entre nosotros y el agujero negro. Y luego encima, porque es más pequeño, ¿no? Y más inestable, pues cada día sufría como unas fulguraciones por el material este que le cae, ¿no? Que tienen las inmediaciones. Hay varias nubes de gas que están cerca, ¿no? Y que le están aportando material. Y entonces, pues eso, tenían fulguraciones y entonces eso hace que esta imagen vaya variando casi que día a día, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí es como una combinación de imágenes tomadas a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Es como una especie de promedio de la pinta que tiene, ¿vale? O sea, si lo miras cada día cambia un poco, pero esto es como un poco eso, pues el promedio de cómo parece, ¿no? Entonces, ha sido realmente un desafío. O sea, yo leí una comparativa, ¿no? De que obtener esta imagen era como hacer una imagen de una naranja en la luna. Como sacarle una foto a una naranja que colocaran en la luna. O sea, que imagínense, ¿no? A mí esto me parece una de las mejores cosas que hemos hecho en astrofísica, porque es una colaboración internacional, de verdad. O sea, han participado muchísimos países haciendo uso de telescopios situados en distintas partes de la Tierra. Porque, claro, para obtener una imagen de una naranja en la luna, necesitas un telescopio tan grande como la Tierra, ¿no? Si fuera más grande, mejor, pero lo más que tenemos ahora es la Tierra. Entonces, la técnica de la que hacen uso ellos, que se llama la interferometría, lo que hace es eso, es usar telescopios, radiotelescopios en este caso, ¿no? Que están situados en distintas partes de la Tierra y los observan a la vez, ¿no? O sea, observan, apuntan al mismo sitio y al mismo tiempo y aprovechan el movimiento además de la Tierra, ¿no? Para que vayan barriendo el espacio, ¿no? Entonces, haciendo uso de las distancias que hay entre los distintos telescopios, pues van barriendo este plano, que es el plano V. Y entonces, pues tanto más telescopios sean capaces de añadir, pues tanto mejor será la imagen que obtienen, ¿no? Vamos a verlo otra vez. Eso, ¿no? Entonces, se trata de, bueno, es una técnica un poco complicada, pero bueno, la idea básica es esa, ¿no? Que nos valemos de la información, ¿no? Observas de manera coherente con dos telescopios, ¿no? Que están situados a distintas distancias. Entonces, vas muestreando este plano de aquí. Y entonces, si fueras capaz de cubrir todos los puntitos, con puntitos todo esto, ¿no? O tener infinitos telescopios en toda la Tierra, obtendrías una imagen perfecta. Como tienen ciertas líneas de base que se llaman solamente, pues lo que hacen es hacer uso de técnicas de reconstrucción de imágenes para ser capaces de llegar a esto, ¿no? O sea, lo que hacen es eso. Creo que la mayor parte del trabajo, de hecho, fue hacer el procesado de imágenes, ¿no? Además, lo hicieron en cinco, creo que se dividieron en cinco equipos. Cada equipo hizo el análisis independientemente, sin saber lo que estaban haciendo los otros. Y luego se juntaron, pusieron todo en común y vieron que habían llegado más o menos al mismo resultado, ¿no? Entonces, bueno, pues la imagen de M87 es bastante, o sea, podemos confiar en que es muy, muy realista, pero como les digo, pues está muy bien muestreado y obtuvieron confirmación trabajando independientemente, ¿no? Entonces, ahora hay proyectos de seguir con esto y añadir nuevos telescopios a la red para obtener imágenes de mayor calidad. Pero en principio, por lo que dijeron en un congreso que estuve la semana pasada, no tienen idea de mirar a más agujeros negros, sino creo que seguir mejorando la calidad de imagen que tienen para estos dos, ¿no? Y como les decía, otra de las formas que teníamos de saber que el agujero que Sagitario ha de estar, ¿no? El agujero negro de nuestra galaxia estaba ahí antes de ser capaces de obtener una imagen. Fue a partir de medidas indirectas y es eso, pues consistía en seguir el movimiento de estrellas que están cerca de donde pensábamos que estaba este agujero negro, ¿no? Entonces, durante muchos años se siguió el movimiento de esas estrellas cerca del agujero negro. Esta es una simulación con las órbitas, ¿no?, que tendrían esas estrellas. Esto, como les dije, les valió el Nobel a dos equipos que trabajaron también por separado, ¿no? De la competencia supongo que salen estas cosas. Entonces, estaba el equipo de Andrea Goetz observando con el Keck y el equipo de Gensel observando con los telescopios de la ESO en Chile. Y siguieron los movimientos de estas estrellas durante 30 años o más de 30 años, ¿no? Porque, por ejemplo, la S2, que es la estrella que pasa más cerca del agujero negro, tarda en completar una órbita de estas, la que estamos viendo aquí, 16 años. Entonces, siguieron los movimientos de estas estrellas durante más de 30 años. Imagínense, ¿no? Toda una carrera. Haciendo uso de infrarrojo también para poder evitar la medida de lo posible el polvo este que tenemos en la galaxia. Y, pues, finalmente concluyeron que sí, ¿no? Pues, que había un agujero negro que tenía X masa y que, pues, ser capaces de medir de manera indirecta las propiedades de este agujero negro. Y, por último, esto que también ha sido una revolución, ¿no? Es el tema de las ondas gravitacionales, que también son una predicción de la teoría de la relatividad general, que son ondulaciones del espacio-tiempo, ¿no? Que se producen cuando chocan, pues, por ejemplo, dos agujeros negros, dos cuerpos muy masivos, ¿no? Algo que produzca una perturbación muy grande en el universo. Entonces, las ondas gravitacionales son algo que eso, que podemos sentir de alguna manera, ¿no? Es algo que no se ve, pero podemos medir de alguna manera esa perturbación que ha tenido lugar en el espacio-tiempo, ¿no? Es como cuando, como si alguien le diera un gong muy fuerte, ¿no? Esto que, si no fueras capaz de oírlo, ¿no? Pues, te da la sensación de que el cuerpo también lo nota, ¿no? Pues, sería algo así. Entonces, para poder medir estas ondas gravitacionales, diseñaron el experimento de LIGO y de Virgo, también, otra vez, dos equipos, ¿no? Trabajando independientemente. Y, a ver si está aquí en la imagen. Exacto. Entonces, este experimento también es muy curioso porque lo que hace, por ejemplo, el de LIGO, son dos experimentos gemelos en Estados Unidos, uno en cada costa, y además, uno creo que está en el noroeste y otro en el sureste. Entonces, trabajan de manera independiente para que no les afecten, pues, por ejemplo, si uno detecta un terremoto o algo así, pues, el otro no lo detecta y así pueden descartar, ¿no? Cualquier cosa que sea un artefacto. Y son dos tubos de, creo que, tres kilómetros o cuatro kilómetros de largo, que son estos que ven aquí. Y al final de estos tubos, o sea, hay un láser que manda una señal cada poco tiempo, está constantemente mandando el láser y el láser rebota en un espejo, que está en los extremos. Hay un espejo aquí y otro aquí. Entonces, el láser está continuamente rebotando a los dos espejos y entonces esos espejos se deforman. Tienen una película que puede detectar perturbaciones más pequeñas que el tamaño de un átomo de hidrógeno. O sea, una cosa que dices tú, pero Dios mío, ¿cómo hacen esto? Entonces, la idea es que cuando una de estas ondas gravitacionales se produce en el universo, cuando chocan dos agujeros negros, por ejemplo, eso produce una perturbación que es capaz de deformar el espejo. O sea, el láser que está todo el rato haciendo así, claro, con una señal constante, de repente nota la perturbación y entonces llega un poquito más tarde. Y eso lo tienen que medir los dos espejos a la vez y lo tiene que medir el otro experimento, el que está en el otro lugar de Estados Unidos, ¿no? Para poder confirmar que efectivamente ha sido real. Y eso es capaz de medir una deformación más pequeña que un átomo de hidrógeno. O sea, es una cosa impresionante, ¿no? O sea, el haber sido capaces de llegar a diseñar ese experimento para medir algo tan tenue, ¿no? A mí me parece increíble. Y entonces eso, pues desde que se diseñaron estos experimentos, pues han sido capaces de detectar varios fenómenos de estos de choque y además son capaces de saber cómo eran los objetos que chocaron, ¿no? Y que han producido esa onda gravitacional. Y entonces van añadiendo, ¿no? Pues aquí todos los puntitos de objetos que han chocado para llegar a formar un nuevo objeto más masivo, ¿no? Que por el rango en el que trabajan estos experimentos, lo que se están detectando hasta ahora son choques de agujeros negros, por ejemplo, o de estrellas de neutrones, esto les contará mi compañera Monse, de tamaño estelar, ¿vale? Pero hay un proyecto que es similar, que va a ser en el espacio, que se llama LISA, que va a ser capaz de detectar, por ejemplo, choques entre agujeros negros supermasivos, como los que tenemos en galaxias y que también ocurren, ¿no? Que son mucho más catastróficos, pero que están fuera del rango que puede medir este experimento, ¿no? Entonces, eso, pues, los distintos tipos que les comentaba antes, que Monse les hablara de los de tipo estelar. Esto es lo que les comentaba antes, de que los agujeros negros van creciendo a medida que va creciendo la galaxia, ¿no? Se dice que coevolucionan, y de hecho, se ha visto que tienen un papel importante en el cómo el agujero negro, de alguna manera, ayuda a regular el crecimiento de la galaxia, ¿no? Por esta acreción de materia que tiene y también por la energía que inyecta en el medio, ¿no? Que controla el crecimiento de las estrellas. Y esto es lo que les comentaba, ¿no? De que vemos que hay momentos en los que le llega un aporte de gas al agujero negro y entonces hay un pico, ¿no? De emisión que produce estas fluctuaciones que les comentaba antes. Y eso, y vemos que el cómo una galaxia evoluciona, ¿no? Pues depende en gran parte de las propiedades de su agujero negro central, ¿no? Y de cómo haya sido el aporte, la convivencia entre los dos, ¿no? Entre la galaxia y el agujero negro. Entonces, bueno, pues les dejo aquí algunas de las preguntas que tenemos abiertas todavía en la comunidad y lo dejo aquí ya, que ya está bien de hablar. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.